Parte de accidentes. Es conveniente proceder de manera inmediata cuando se observa algún deterioro que puede afectar a la seguridad. Debería impedirse su uso si no podemos subsanar el deterioro en el momento. Por ejemplo, en caso de no impedir su uso o que no haya sido suficiente o que después de una inspección realizada haya habido algún acto vandálico o alguna rotura, puede provocar algún tipo de incidente. Estos incidentes deberían estar registrados dentro de la gestión de la propia área. Para ello, en la pestaña Partes de incidentes se descarga un ejemplo de formulario donde se incluirá la siguiente información. El municipio y o localización. Fecha y la hora del accidente. Edad y sexo del niño implicado en el accidente. Sobre qué equipamiento de juego ha ocurrido, así como el fabricante del equipamiento de juego. El número de niños que se encontraba en el lugar. Una descripción del accidente. Declaración de testigos. Las lesiones ocasionadas. Qué acción se ha llevado a cabo y, finalmente, si se ha modificado posteriormente el equipamiento o inmovilizado, etc. Como conclusión podemos indicar que toda esta información se guardará y conservará dentro de la gestión de la propia área. La gestión que implica un área de juego tiene como objetivo mantener y o mejorar la seguridad de la propia área de juego.